Ah, ya se acaba. Buenas tardes, damos inicio a la última conferencia de la jornada, Revolución, porque una nueva idea puede cambiar el mundo, a cargo del conferencista Camilo Izaza. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es un gusto estar en Boyacá, es un gusto estar haciendo parte del Boya.ca. Con Revolución hemos ido a diversas partes de Colombia a contar cómo estamos haciendo la Revolución. Yo no sé si algunos de ustedes ya han oído Revolución, pero yo voy a empezarlo a contar desde el comienzo, desde que empezó la idea de Revolución. Revolución empezó, ¿qué pasa? Le puedes subir un poquito, no están oyendo bien. Vamos a probar ahí, ¿cómo van ahí? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno. Revolución empieza con el Plan BioDigital. El Plan BioDigital, para los que no lo conocen, es el Plan de Masificación de Internet del Gobierno del Presidente Santos. Cuando empezamos el Gobierno, había definitivamente unas falencias en cuanto a conectividad, en cuanto a penetración de Internet y el computador en hogares. Nos dimos cuenta que, como era previsible, en los estratos 1, 2 y 3, era donde mayores falencias había en este sentido. El plan consiste en que se va a aumentar la penetración de Internet en todo el país y la penetración del computador, acentuándose en esos tres primeros estratos, en los estratos 1, 2 y 3, donde obviamente se evidencia de mayor manera la brecha digital. Y lo mismo ocurre en las empresas. En las empresas, yo no sé si ustedes lo saben, pero el 96% de las empresas que hay en nuestro país son empresas microempresas. En ese 96%, la penetración, como era previsible también, es muy baja. Nosotros desde el Ministerio TIC y desde la Dirección de Apropiación de TIC, que lidera Santiago Amador, cuyo arroba es arroba santiagoamador2 y mi arroba es arroba atarugo, atarugo, ese es mi arroba, para los que estén en el streaming y para los que quieran tuitear desde acá. Les contaba entonces que la penetración de internet y de computador en las empresas también era muy baja, en las microempresas. Y es un lugar donde, por razón obvia, de hecho la conferencia que me antecedía, hablaba un poco de esas microempresas que empiezan a crecer y esas microempresas definitivamente, si usan la tecnología, nadie va a prometer que va a ser un negocio exitoso. Lo único claro es que teniendo la tecnología, tiene mayor posibilidad de ser exitoso. Usando las herramientas de internet, usando las herramientas que nos dan los computadores, la informática, esas empresas tienen una mayor posibilidad de ser exitosas. Cuando empezó el plan Vive Digital, desde el punto de vista de apropiación, había una preocupación grande y es que tanto en esas empresas como en esos negocios, nosotros preguntábamos ¿para qué sirve internet? ¿En su casa le sirve internet? ¿En el negocio le sirve internet? Y mucha gente contestaba, no, a mí no me sirve eso. Esa es una idea que para nada queremos juzgar desde el Ministerio TIC, es un hecho estadístico, es una respuesta que muchas personas nos dieron, pero sí nos despertó un ánimo por hacer un proyecto que fuera a esos lugares, a esas comunidades, a esos negocios, a esas familias donde se tiene la idea de que internet no sirve para nada, internet en mi familia no sirve para nada y a veces hay familias que tienen, por ejemplo, a un familiar viviendo en otra parte del mundo y usted a esa familia le cuenta que hay una cosa que se llama Skype y ahorita con unos ejemplos que les voy a mostrar, es donde nosotros creemos que con la revolución nosotros podemos llegar a cambiar el mundo, podemos llegar a cumplir sueños de las personas, podemos llegar a cumplir sueños de comunidades. Entonces, para ir muy rápido por las metas de nuestro plan Pliegue Digital, cuando empezamos el gobierno había 2.2 millones de conexiones a internet, la meta era de cuadriplicar esa cantidad de conexiones a internet, al final del año pasado ya íbamos en 5.5 y es absolutamente previsible que para el final del gobierno en el 2014 a mediados ya haya los 8.8 millones de conexiones. Otro dato muy importante que demuestra el compromiso del ministerio y del gobierno con el tema de masificar internet es que nosotros podemos hacer planes muy bonitos como Redvolución, ir a hablar a todas partes de Redvolución, pero si no hay fibra óptica y no tengo acceso a la autopista, a la información, pues el efecto no va a ser el que queremos. Al comienzo del gobierno había 200 municipios a donde llegaba la fibra óptica, 200. El gobierno fue absolutamente visionario y quiso llegar a 700 municipios, esa era la meta del gobierno nacional cuando empezó este gobierno. Gracias al contrato que en este momento está en ejecución, vamos a llegar a 1.078 municipios. En Colombia hay algo así como 1.200 municipios. Vamos a llegar a... Gracias, 1.125 municipios. Como se dan cuenta quedan 50 municipios a los que no va a llegar la fibra óptica por diversas razones geográficas de una cantidad de cosas a donde sí vamos a llegar con otras formas de conectividad que no tiene que ser la fibra óptica, pero es previsible que para el final del gobierno haya internet en todos los municipios del país. ¿Y para qué hay que llegar con internet? No es para tirar unos cables, para que haya muchos computadores solamente por eso. De hecho, nos hemos dado cuenta en experiencias dolorosas que hay veces el computador llega a familias o hay veces el computador llega a negocios y termina siendo la base de una matera o termina funcionando la CPU para tener una puerta. Esas cosas pasan y esas cosas pasan cuando la herramienta, cuando el computador, cuando internet son una herramienta en sí, son una herramienta por sí misma. Eso no es lo que busca el Plan Vivo Digital. Lo que busca el Plan Vivo Digital es que gracias a internet, gracias al uso de la tecnología, gracias al uso de las nuevas tecnologías, logremos aumentar el empleo, aumentar la competitividad y de esa manera disminuir la pobreza. A alguien le cabe duda que uno de los principales problemas de este país y viendo las pirámides que estábamos viendo donde el 88% de nuestra población pertenece a los estratos 1, 2 y 3, a alguien le cabe duda que el Plan Vivo Digital y la acción estatal deba ir enfatizada hacia esos tres estratos. No quiere decir olvidar a los otros, pero a nosotros no nos cabe duda que Revolución y que el Plan Vivo Digital tiene que llegar con mayor énfasis a esa población que lo está buscando. Cuando empezamos a pensar en Revolución, que para ponérselos rápidamente, Revolución lo que busca es que las jóvenes y los jóvenes de décimo y once de la educación media, de los colegios, de las instituciones educativas, así como haciendo un paneo rápido, nosotros prestamos vigías de salud, ¿cierto? ¿Se acuerdan de vigías de salud? ¿Se acuerdan? Por ahí veo unos mayores años alfabetización, ¿sí? Alfabetización, quienes son un poquito mayorcitos, sin quererle decir viejos a los que hicieron alfabetización. Otros hicimos, yo hice vigías de salud, yo por ejemplo también trabajé con una fundación para niños discapacitados y para niños con discapacidad cognitiva, hay gente que ha estado en jardines infantiles, pero hay casos tan dolorosos como personas que llegó y habló con el profesor, profe, no he hecho mi servicio de salud obligatorio, ¿qué hacemos? Vaya y hace un sancocho en esa comunidad y 80 horas de servicio social obligatorio, que son las obligatorias, se tramitaron gracias a un sancocho. Juntando todo lo que había pasado y todo lo que habíamos averiguado sobre el servicio social obligatorio, dijimos, aquí hay que hacer algo en donde esa hermosa fuerza que tiene el servicio social obligatorio tome el potencial que tienen nuestros nativos digitales, que son estos pelados de décimo y once y estas niñas de décimo y once y se junten con algo que ellos aman, ellos no solamente les gusta internet, ellos no solamente lo manejan de una manera casi que intuitiva, ellos aman internet y a nosotros no nos cabe duda que los niños de 15, 16, 17 años adoran internet, viven por internet, todo el tiempo están en función de hacer algo por internet, de mandar un chat, de meterse a twitter, de meterse a facebook y por esa razón dijimos, juntemos lo mejor, juntemos lo mejor de internet y juntemos lo mejor de estos pelados y de estas niñas, máxime cuando nos contaban los publicistas y los cool, ¿cómo se llama eso? cool hunters o los cazadores de tendencias, los que saben sobre tendencias según los segmentos, es a esos jóvenes de décimo y once, los que están en este momento en décimo y once y esa generación tiene una mayor proclividad por ayudar al otro, por sentir compasión por el otro, por sentir cariño por el otro, por querer ayudar al otro, parece ser que quienes veníamos atrás no éramos tan chéveres, parece ser que los de ahora, que los muchachos de ahora y las niñas de ahora tienen una mayor disposición a colaborar, a entregar su trabajo comunitario, entonces dijimos, pongamos a los jóvenes de décimo y once, a que vayan a las comunidades a inspirar el uso de internet, a que hagan alguna actividad para que sencillamente en las comunidades, en sus familias, les pique un mosco de internet, no se trata de ir a, mira, el mouse se coge así, no se trata de abrir una hoja de Excel y mostrarle cómo se maneja Excel, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno de los mejores, o sea, una de las cosas más efectivas para apartar a alguien de la tecnología en una primera llegada, es mostrarle una hoja de Excel, ¿sí? Yo creo que quienes manejan Excel y quienes, digamos, yo no soy de una formación de números, pero sí manejo Excel, muy básicamente, a mí me parece que esa vaina hace magia, ¿sí? Excel bien manejadito y si lo coge un ingeniero o si lo coge alguien que le jale bien al asunto, Excel casi que hace magia, pero como herramienta de primera vez para que pique el mosco de la tecnología, es la mejor manera de espantar a alguien de la tecnología, es una cuadrícula con unos números y unas letras arriba, eso definitivamente no es muy sexy, ¿sí? Puede terminar siendo sexy cuando yo ya me haya metido al computador, cuando yo ya haya trabajado y empiece a ver para lo que sirve, entonces dijimos, vamos a darles herramientas para que inspiren y quiero enfatizar en la palabra inspirar, inspirar no es enseñar, no es la educación formal, inspirar no es intelectualizar, inspirar es más contar historias, es transferir los saberes a través de contar historias, por ejemplo con lo que hablaba ahorita de Skype, estos muchachos cuando llegan a las comunidades previamente, ahorita se los voy a barajar un poquito, pero ellos tienen que caracterizar a su comunidad y hacer un plan de trabajo con esa comunidad y cuando empiezan una conversación con la comunidad o con su misma familia, ellos tienen que preguntar cuáles son sus intereses, qué les gusta hacer, qué necesidades tienen, en ese orden, si por ejemplo en una familia hay esa persona que vive en, no sé, en Brooklyn y está trabajando y es de los que, como en tantas historias colombianas, es la que además manda la platica, manda la remesa, posiblemente nunca han tenido una conversación de Skype, si el muchacho o la niña que va a visitar esa familia o esa comunidad logra que por primera vez en una familia se use Skype para conectarse con esa persona, yo les aseguro que la primera vez que hagan un Skype con cámara y con video, ese día hay lágrima, asegurada, de lado y lado, ese día hay lágrima, ese es un momento revolucionario, ese es un momento en el que la persona va a quedar picada por la tecnología, la persona va a decir, siempre había visto el computador y era una vaina ahí con unas teclas y con una pantalla, nunca me había metido a él, el día que me metí vi a mi hija que estaba en Brooklyn y hablé con mi hija que estaba en Brooklyn y nos vimos, no nos pudimos tocar pero nos mandamos un abrazo, nos hicimos los gestos a los que estamos acostumbrados, ese es un momento revolucionario, esa es la idea de revolución y es despertar el interés por internet, nosotros confiamos en que después de que pase eso, después de que pase eso, la persona que por ejemplo ya empieza a usar Skype va a decir, bueno y entonces ahora cómo es la vaina del correo electrónico y ahí empieza otro momento revolucionario con otra persona que no tiene que ser el mismo muchacho, alguien de la familia, alguien que sea un nativo digital, alguien que ya usa el correo electrónico, alguien que le muestra a esa persona cómo mandar un correo electrónico, cómo interactuar a través del correo electrónico. Entonces, revolución es la inspiración de nuestro plan Vive Digital, el plan Vive Digital obviamente tiene el tema de infraestructura, tiene el tema de proveer servicios, pero tenemos que meterle una parte se podría decir espiritual, una parte emotiva para que la tecnología no sea algo frío, para que la tecnología esté en función de cumplir mis sueños, de nuestros sueños, esté en función de cumplir los sueños de las personas que todavía no han accedido a la tecnología. Revolucionar entonces es inspirar, pero cuando estábamos creando la idea y cuando empezamos a trabajar con los publicistas nosotros decíamos a esto hay que meterle algo que realmente me mueva por dentro, me mueva a hacer la revolución y pensando en que los muchachos y las muchachas de décimo y once y los que están jóvenes y no solo los jóvenes, yo a veces también me siento así, tendemos a optar por un partido, a optar por una opción, queremos que participamos en una revolución o en una revolución sepamos quién es nuestro objetivo, sepamos quién es nuestro enemigo, tuvimos que tener mucho cuidado con esa palabra enemigo, tuvimos mucho cuidado y unas conversaciones muy chéveres sobre si esto se debería llamar revolución porque hubo gente que dijo, pero un segundito, hay una cosa que se llama las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sí, es cierto, pero me acuerdo que en una reunión yo dije lo siguiente, si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son las dueñas de la revolución, apague y vámonos, se acabó este tema, la revolución no es un activo de las FARC, no es un activo del ELN, no es un activo de nadie, es un activo de los ciudadanos, de las personas, de los adultos, de los jóvenes, de quien quiera hacer una revolución, entonces esa revolución sí tiene un enemigo y son las ideas negativas, ideas negativas como por ejemplo esta idea de que internet no sirve para nada, insisto, no se trata de juzgar esa idea, esa idea ha pasado por algo y hay veces hasta por dinámicas internas de la sociedad donde obviamente los asuntos de tecnología llegan primero a los grupos con mayor ingreso y con mayor capacidad de consumo y eso no lo vamos a discutir acá, pero sabemos que es una idea negativa decir que a mí la tecnología no me va a servir para nada, de pronto no va a servir para todo, de pronto la gran promesa de que la tecnología me va a sacar de la pobreza pasado mañana es una promesa complicada, pero lo que sí soy enfático en decir y en afirmar es que si tengo la tecnología, si uso la tecnología, si sé cómo usar la tecnología, si sé cómo usar internet, si empiezo a usar internet, si soy un usuario que empiece a moverme bien en internet, tengo mayores posibilidades de montar un negocio, mayores posibilidades de acceder a la información que necesito para desarrollar mis sueños, de acceder a viajes, de lo que ustedes quieran, ustedes saben mejor que yo qué puedo hacer con la tecnología y por el streaming estoy seguro que hay gente que también nos está oyendo que lo sabe, pero la idea es que también cada uno de nosotros empiece a volver un revolucionario, de que yo pueda con alguien tener una conversación en la que me digan no, es que en Colombia no sé, todos somos muy violentos, yo no sé, a veces puede haber gente violenta y hay unos grupos violentos, pero yo no sé, aquí no se ve violencia, aquí se ve una gente sentada viendo unas conferencias, estamos conversando, estamos pareciera ser creando ciudadanía, creando emprendimiento, creando emprendimiento en tecnología, aquí no se ve violencia, entonces esas generalizaciones son por ejemplo las ideas negativas que la revolución quiere atacar, hay un objetivo estratégico dentro de ese gran enemigo que son las ideas negativas y es el no se puede, la revolución es contra el no se puede, porque definitivamente sí se puede, ahorita lo mostraba el anterior conferencista que hay veces hacer empresa, el tema es de si me meto a hacer empresa y sigo los pasos para hacer empresa, voy a tener empresa y voy a tener una empresa exitosa, o sea, sí se puede, si voy a hacer empresa y me quedo sentado en el sofá rascándome la cabeza, rascándome la barriga, va a ser bien difícil hacer empresa y va a ser bien difícil que las cosas pasen, pero si hacemos la revolución y si revolucionamos a las familias y revolucionamos a las comunidades, posiblemente las cosas sí se van a poder hacer, con limitaciones, como uno lo quiera hacer, cada quien lo hace a su ritmo, pero las cosas sí se pueden hacer, el gobierno por ejemplo dijo en un momento que iba a llevar, como les dije, la fibra óptica a 700 municipios y hubo muchos críticos que en su momento dijeron eso es imposible, en Colombia no puede haber fibra óptica en 700 municipios, pues la gran sorpresa es que va a haber fibra óptica en agosto del 2014 en 1078 municipios, o sea, sí se puede, hay muchas cosas que en las visitas por toda Colombia nos hemos dado cuenta que sí se puede y es bien importante hablar de las ideas y de la forma como transmitimos lo que sentimos, lo que pensamos a través de ideas, porque eso me puede definir a mí, es la forma como hablo, es la forma como expreso lo que pienso y lo que siento, una idea me puede definir a mí como persona, pero también las ideas me definen como sociedad, me definen como comunidad, me definen como familia y si mi idea sobre mi familia o sobre comunidad o sobre mi sociedad o sobre mí es una idea negativa, definitivamente me estoy definiendo como algo negativo, por el contrario si logro proyectar de mí una idea positiva, una idea revolucionaria, una idea de estar con el otro, de contarle historias al otro para que venga a la era digital, para que venga el camino tecnológico, ahorita en la canción yo no sé si algunos oyeron al comienzo, estaba sonando una canción, al final les voy a leer la letra de esa canción que es el manifiesto de la revolución, al camino digital, a la autopista de la información, se trata de que nosotros no seamos pasivos ni siquiera con nuestra madre, con nuestra abuela, con nuestra tía, con nuestro tío, con la persona que nos ayuda de pronto en la casa, en cosas de servicio, con la persona que da seguridad en el edificio, en el conjunto, con todas esas personas puedo ser revolucionario y es una cosa de 10 minutos, de 15 minutos, puedo coger el teléfono, el teléfono inteligente y mostrarle a esa persona las cosas tan chéves que se pueden hacer y que empiece a crecer ese interés por la tecnología. Hay una cosa muy importante, cuando nosotros empezamos a pensar en la revolución, empezamos a revisar hacia atrás lo que se había hecho en apropiación, lo que se había hecho para que las personas usen internet o usen la tecnología y nos aterraba por ejemplo mi ejemplo de Excel, había muchos cursos por ahí estatales de ofimática, muchos cursos de asuntos ya técnicos o de asuntos avanzados que en ningún momento estoy diciendo que no sirvan, obviamente sirven, pero antes de llegar a eso, nosotros creíamos que tenía que haber esta parte, esta preparación que da la revolución, que es interesarme, que es que me pique el Mosco, de hecho, cuando pensamos en revolución no lo pensamos como una herramienta o como una estrategia aislada, definitivamente después de que opera la revolución en una comunidad y en las familias, obviamente luego tiene que llegar nuestra misma oferta del Ministerio TIC y de las demás entidades donde se hace apropiación de las TIC para llegar a ese punto en el que el mouse se coge así, esto es el cursor, esta es la pantalla, cuáles son los dispositivos de entrada, cuáles son los dispositivos de salida, aprender todo eso y posteriormente certificarme como ciudadano digital y posteriormente empezar a adquirir herramientas y conocimientos y saberes que me vayan haciendo evolucionar en mi conocimiento digital, en mi conocimiento de la tecnología. Pero entonces pensábamos, hay veces desde los escritorios del Estado y desde los escritorios de las entidades de apropiación se decide, vamos a darle este conocimiento a las personas sin hacer una revisión previa de cuáles son los intereses de las personas, de qué es lo que les está doliendo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus felicidades, cuáles son, porque es que nada más claro que si yo cojo un interés de una persona o una necesidad o un dolor, aquí lo llamamos interés y le sumo a eso internet voy a lograr la apropiación, para ponerlo en el mismo ejemplo que estábamos usando Skype, mi interés como en la familia que tiene a la persona en Brooklyn, mi interés es verme y hablar con mi hija que está en Brooklyn, le meto internet que es una con la aplicación o con Skype y en ese momento iniciamos la apropiación de esa persona que por primera vez usa internet, ese es como el nuevo modelo de apropiación que estamos nosotros impulsando desde la dirección de apropiación de TC en el ministerio de TIC y es el modelo que les queremos digamos presentar para que en sus trabajos en sus quehaceres empiecen a empiecen tal vez a maquinarlo de esta manera pero también hay una cosa importante cuando yo llego a las comunidades y de pronto les llego con verbos muy elevados puede ser chévere y dependiendo del público pero a veces nos olvidamos de los verbos del día a día y de los verbos evidentes de la tecnología como tuitear como facebookear como googlear pero también hay verbos como jugar como amar como estudiar llamar rezar fotografiar maquillar inspirar emocionar parchar chatear todos los verbos de lo que hago en el día a día esos verbos son los que nos metemos en la revolución con esos verbos es que nosotros queremos que las personas revolucionen a las demás que quienes ya estamos un poquito dentro del dentro del camino digital invitemos a las demás personas a que con esos verbos entren al entren al camino digital a lo que pasa en un barrio normal a lo que pasa en en la familia les voy a mostrar un video que que es parte de 200 unidades de contenido que en este momento tenemos ya montadas en nuestra página que es www.redvolucion.gov.co quiero ser enfático en que es redvolución en español no redvolución muchos muchos lo confunden este es en español www.redvolucion.gov.co nosotros tomando esos verbos lo que hicimos fue montar unas unidades de contenido las unidades de contenido son tan sencillo como un video una infografía y un texto para que los muchachos y las muchachas cuando vayan a las comunidades tengan herramientas para revolucionar le preguntan a la señora o al señor a usted que le gusta a mi me gusta le preguntan por ejemplo a los jóvenes ¿qué les gusta a ustedes? breakdance listo si les gusta el breakdance aquí hay una este es les voy a poner nada más un ejemplo de los videos que es este ¿hay sonido? en el ¿sí? no no hay sonido hey sonido era este hoy no parece ser el día más divertido de nuestro barrio Uno de los equipos de baile se ha quedado sin su tutor a pocos días de una competencia muy importante en la que deben bailar breakdance. Seguramente ya pensaste en lo que te vamos a decir. ¿Por qué no probamos con internet? Vamos a ver. Así como hay espacios para aprender de música, dibujo, cocina y muchísimas otras actividades, el baile también tiene un gran espacio en internet. Probemos con el breakdance. Son muchas las páginas que le ayudarían a nuestro grupo a mejorar sus pasos de breakdance. El blog deportivo de breakdance te contará la historia de este baile. B-Boy tiene buenos tutoriales aunque estén en inglés. Estrafalarius promete enseñarte en 5 minutos y breakdance.com te dirá todo lo que debes saber de esta disciplina. Pero hay muchos más. Seguramente con este tipo de herramientas nuestro grupo no extrañará tanto a su profesor y podrán convertirse en los nuevos campeones de breakdance en la ciudad. Hoy no parece ser el día más divertido de nuestro barrio. Videos como este son de los que les cuento que ya en este momento tenemos en nuestra página 200 de ellos colgados. Y el sueño de haber generado esta masa de videos no es nosotros en el ministerio seguirlos produciendo. Obviamente desde el ministerio se va a seguir haciendo producción. Pero el sueño es que las personas empiecen a colgar sus videos, a mandarnos sus videos para que si una persona sabe por ejemplo cómo hacer perfectamente arepas de chócolo. Nos mande su video de cómo se hacen las arepas de chócolo y nosotros con una curaduría muy sencilla en la que sencillamente miramos si no hay asuntos ofensivos, las cosas obvias, inmediatamente lo vamos a colgar. Entonces, nosotros, ahí vieron un video de breakdance, puse el ejemplo de las arepas de chócolo que en este momento no lo tenemos. Pero por ejemplo, uno de nuestros videos es cómo preparar un zancocho. Y ahí le cuentan a uno a dónde se puede meter para ver cómo preparar un zancocho. Y hay cientos de videos, hay para las niñas cómo maquillarse, hay para la gente que le gusta armar viajes por internet, cómo hacer sus itinerarios, cómo hacer... Mejor dicho, lo que a uno se le ocurra, hay una unidad de contenido que de hecho, alguna vez nos preguntaban que por qué dentro de los mensajes de revolución hay palabras en inglés. Pues la respuesta es obvia, porque estamos hablando de internet y en internet pareciera ser que el inglés es la lengua principal. Y de hecho, por eso hicimos una unidad de contenido que la pueden buscar, que es cómo hacer búsquedas en inglés sin saber inglés. El caso es que ahí están los contenidos, les agradecería si se meten, les agradecería si nos escriben contándonos sus impresiones. Pero tenemos historias y con las historias es que queremos nosotros precisamente invitar al camino digital. Por ejemplo, Pedro es el conductor de la dirección donde nosotros trabajamos. Él usualmente tiene tiempos de espera esperando a las personas que lleva en Bogotá o en cualquier parte. Y tiene que estar afuera una hora, media hora, 45 minutos. Pues Pedro empezó hace como tres años su carrera de psicología en la UNAD. El hombre carga con uno más chiquito, con uno de esos mini, pero un computador, y carga un chuzo. Un chuzo de cualquier empresa con un modem móvil. Pues este man estudia psicología desde el carro. Y obviamente cuando está en la oficina, en la dirección se le acomodó un computador para que mientras está en la oficina, pues pueda hacerlo desde un computador fijo y con red local. Pero es un sueño ver a Pedro presentando exámenes desde el computador. Presentando, estudiando con su internet móvil. Otra persona que a mí me inspira mucho es Lina Rojas. Lina Marcela es una persona que vive en Medellín y que tiene una discapacidad de movimiento. Ella lo que hace es que consigue a sus clientes y desde un estudio que tiene en su casa, hace su producción periodística, hace sus reportes, hace sus notas para radio. Y ella, sencillamente, a través de archivos de audio, los envía a través de internet. Y historias como estas tenemos muchos. María Denise, por ejemplo, es una mamá que vive en Bogotá y María Denise no tenía nada que ver con la tecnología. Su hijo un día le mostró un teléfono inteligente. Le mostró un teléfono inteligente y a la señora le gustó y empezó a cacharrear. Finalmente se compró un teléfono inteligente, se compró un iPad, ya tiene un computador. Y la señora, por ejemplo, uno de sus gustos es estas, ¿cómo se llama? Carpetas o, sí, como TGR, sí, TGR carpetas, carpetas de lana. Y ha encontrado tutoriales como los que nos gustaría que hubiera en la página de Redvolución. Esta señora podría, de hecho, hacer un tutorial y mandárnoslo y nosotros lo colgaríamos con mucho gusto en la página de Redvolución de cómo mejorar las técnicas de hacer carpetas de lana. Porque es que, insisto ahí, son los verbos de la gente, no son los verbos que de pronto a mí desde mi conmovisión me gusten. Porque si ustedes me preguntan a mí, a mí hacer carpetas de lana no me importa en la vida. Definitivamente nunca he hecho una carpeta de lana y en este momento de mi vida no me importa. Pero hay miles y miles de personas que sí les importa hacer carpetas de lana y les gustaría aprender a mejorar sus técnicas de carpetas de lana. Ejemplos como el de María Denise. Y, por ejemplo, Erlinda en Cumaral. Erlinda empezó a mediometerse internet porque estaba trabajando en una campaña política y le contaron que había una vaina que se llamaba Twitter y una vaina que se llamaba Facebook. Ella dijo, yo quiero apoyar a mi candidato a través de esas herramientas. Aprendió a usarlos, digamos, por ponerlo de alguna manera, se volvió como la gerenta de redes sociales o como sea de su campaña, le ayudó a este político. Y finalmente la señora montó, gracias al conocimiento que adquirió ahí, montó dentro de su casa tres o cuatro computadores donde ella está prestando el servicio de café internet. Rápidamente les cuento cómo funciona la Redvolución. Esta es una foto de la página web a la que sería de verdad muy chévere que entraran. www.redvolucion.gov.co Pero Redvolución cuando la pensamos, pensábamos precisamente en el barrio o en la vereda o donde vivimos las personas, donde hay buses, donde hay señora vendiendo, donde hay perro, donde hay cura, donde hay iglesia, donde hay ladrón, donde hay todo lo que pasa en un barrio. Todo lo que pasa en un barrio, donde hay una pelea, donde hay una fiesta, donde hay todas las cosas que pasan en un barrio. Y la idea de esto es, y me reafirmo, es mirar los verbos que ocurren en esos lugares y desde ahí hacer la apropiación. Cuando nosotros llegamos a las instituciones educativas, nosotros lo que hacemos es que primero obviamente llegamos por las directivas de la institución educativa, les solicitamos que, y ellos lo hacen, les solicitamos que inserten Redvolución, lo armonicen con su proyecto educativo institucional, que es hacer una hoja diciendo esto, Redvolución tiene todo que ver con mi proyecto educativo institucional y creo que no hay uno en todo Colombia que Redvolución no esté relacionado con el proyecto educativo institucional, porque pues tiene las características obvias de un proyecto de servicio social obligatorio. El muchacho o la muchacha, y esto es bien importante, Redvolución, aunque suena que es para ir a donde todas las comunidades para mostrarles internet, definitivamente ese es uno de los fines, pero cuando pensamos Redvolución y cuando diseñamos todos los contenidos y la idea de Redvolución, la principal preocupación era el proceso de aprendizaje y el proceso formativo del muchacho o la muchacha que está en décimo y once. Porque haciendo esa apuesta estamos seguros que el resultado final va a ser que más personas se van a acercar a internet y a más personas las va a picar el moscó a la tecnología. Entonces, nosotros a las instituciones educativas les llevamos esa caja, se las enviamos, obviamente con una apropiación para las instituciones educativas. Las personas de las instituciones educativas, el rector designa a un docente que usualmente es el que maneja el servicio social obligatorio o la persona que maneja sistemas en el colegio, y ahí empieza el plan de formación de los muchachos. El docente primero adquiere la formación sobre Redvolución, sobre cómo manejar el sistema de gestión de aprendizaje. Nosotros montamos un Moodle que si ustedes entran a la página, se van a dar cuenta, arriba a la derecha, hay una parte privada donde no todos podemos entrar. Ahí entran los docentes y los estudiantes para entrar en su proceso de formación y de aprendizaje sobre Redvolución y para luego ejecutar las 80 horas de servicio social obligatorio para enviarse los reportes, para hacer la evaluación. Por ahí va a funcionar toda la Redvolución y es una plataforma que va a soportar la operación para este año de mil instituciones educativas. El año pasado tuvimos 100 y la idea es en estos próximos, en el 2013 y en el 2014, llegar a dos mil instituciones educativas. Entonces, luego viene ya el plan de formación del estudiante. El estudiante se forma en cómo revolucionar a su familia, también en cómo manejar el Moodle, la herramienta de aprendizaje, en cómo inspirar y cómo lograr ese contar historias y establecer esa relación con las personas que van a revolucionar. Y finalmente vienen las 64 horas de campo, donde en la fase 1 de ese campo se prepara el trabajo de campo caracterizando a las familias, a las comunidades y luego viene una fase segunda, donde se diseña una estrategia de inspiración en pocas horas y luego el grueso, que son 52 horas restantes, es cuando los muchachos y las muchachas van a su familia porque es fundamental que la primera célula o el primer grupo revolucionado sea la propia familia y luego vayan ya como visitantes de barrio a revolucionar a sus comunidades. Ellos van a ir con una camiseta como esta o como las demás que les voy a mostrar. Nosotros quisimos generar como piezas donde definitivamente el muchacho logra apropiarse, donde sea un mensaje que esta camiseta así como le sirve para ir a hacer el servicio o sea lo obligatorio, también sea una camiseta para estar bacaneado con los amigos, para que las personas y los estudiantes y las estudiantes de décimo y once se sientan cerca del mensaje de revolución, como el enter para mi gente. El enter para mi gente cuando los publicistas lo crearon, a muchos nos gustó porque es como una agüita para mi gente pero de tecnología, es como vamos a entrar a la tecnología, es como una invitación incluyente. Cuando hablamos del delete pesimistas que es otro de los escuadrones de la revolución, es precisamente pensando en esa idea de que nuestro enemigo son las ideas negativas, vamos a borrar el pesimismo, vamos a crear ideas chéveres, ideas innovadoras, vamos a concebirnos como una sociedad, como una comunidad, como una familia valiosa y de esa manera vamos a borrar el pesimismo. Dale play al conocimiento, es como la idea de que yo puedo compartir mis saberes, que yo puedo compartir mi conocimiento con las familias y con las comunidades. El click power que es un mensaje que habla por sí solo, es como si estoy en la revolución, estoy como bacaneado, estoy queriendo llegar al otro, estoy queriendo contar historias revolucionarias y pues el último y obvio escuadrón, que es nuestro escuadrón de revolución. Como les contaba, el año 2012 logramos llegar a 100 instituciones educativas, a un poco más, pero logramos consolidarnos en 100 instituciones educativas, fue el momento del nacimiento de la operación de revolución. Para este año ya estamos empezando la fase 2, han sido tres fases, de la fase 0 fue la generación de la idea, del proyecto, de empezar a montar la página, de empezar a montar algunos contenidos. La fase 1, que fue durante el 2012, fue lograr consolidarnos en esas 100 instituciones educativas en todo el país. Y para esta nueva fase, que es la fase 2, durante el 2013, vamos a llegar a 1.000 instituciones educativas. En este momento estamos nosotros ya contactando a las instituciones educativas, las que han sabido el programa, muchas de ellas nos están contactando y para nosotros es un gusto recibir a las que nos están contactando. Tenemos un énfasis para este año y es las cabeceras municipales y las capitales de departamento, pero eso no quiere decir que si un municipio que no sea cabecera municipal, digo, que no sea capital de departamento, nos llama o nos contacta, no vayamos obviamente a abrirles la plataforma y a recibirlos porque obviamente no es la idea. Para este año entonces vamos a tener 1.000 instituciones educativas y para el siguiente otras 1.000 instituciones educativas. Y la idea es que en este tiempo logremos 2 millones de personas revolucionadas para finalizar al gobierno. Bueno, aquí viene el manifiesto de la revolución que se los voy a leer. Lo que estaba sonando antes era la canción, este lo voy a leer yo y ahorita al final vuelvo a poner la canción para allá cuando estemos cerrando la conferencia. Soy un revolucionario porque voy a cambiar el mundo, pero compartiendo. Soy un revolucionario porque haría un servicio social inspirando a las comunidades a través del uso de internet, así le abriré las puertas del aprendizaje en línea a millones de colombianos quienes tienen el derecho de saber de lo que son capaces. Soy un revolucionario porque sembraré la semilla más poderosa en el corazón de la gente, la de la esperanza por un futuro cada día mejor. Soy un revolucionario porque apoyado por mi colegio usaré las herramientas del futuro para inspirar la construcción de un mejor país hoy llevando de la mano a todos los que quieran recorrer el camino digital. Soy un revolucionario porque con lo que soy capaz de hacer construiré el puente virtual más grande de la historia para poner a mi país al otro lado, donde el progreso es igual para todos y las oportunidades están a un clic de distancia. Soy un revolucionario porque compartiré todo lo que tengo y enseñaré todo lo que sé conectado todo el tiempo con miles de luchadores en línea como yo. vivo a la revolución. Les agradezco por haberme oído y si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Buenas tardes. Hola. ¿Me recuerda su nombre? Camilo. Camilo, estoy muy emocionado con este proyecto de las TICs, pero quiero contarte una experiencia desde mi vida. Yo soy Jorge Escobar y trabajé con niños en situación de alto riesgo en la ciudad de Cali y aquí en Bogotá, perdón, en Bogotá, pensé que estaba en mi ciudad, niños de extractos uno, hijos de sicarios, de ladrones, de personas que manejan situaciones difíciles en su vida. Yo tengo una inquietud, ya tengo una inquietud hace mucho tiempo. Me parece muy bonita la política del ministerio en cuanto a la política educativa. Sí, rescato una palabra muy hermosa que dijiste, lo mejor de internet. Enseñarle a la gente lo mejor de internet. Respecto a los niños que se están formando, que son los seres más vulnerables, el ministerio ejerce algún tipo de control o de veeduría sobre los salones de internet. Pienso que debería hacerlo, dado de que, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo llego a los salones y encuentro a los niños mirando la internet meramente como un instrumento de entretenimiento y jugando unos videos completamente destructivos para sí. Te menciono uno, San Andreas. Mi concepto, una verdadera escuela de delincuentes y de sicarios. Mi pregunta es qué puede hacer el ministerio y nosotros como sociedad civil. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Escobar. Bueno, Jorge, muchas gracias por la pregunta y definitivamente una de las grandes responsabilidades como gobierno, como ministerio y como sociedad es precisamente atender lo que estás diciendo. El ministerio tiene diversas estrategias y diversas iniciativas. Una de esas iniciativas a la que te invito a revisar con cuidado, porque si tienes personas a donde estás llegando con internet y compartes asuntos de internet y son de edades infantiles, es en TIC Confío. Esa es la campaña masiva de comunicación sobre el uso responsable de las TIC. Ahí tenemos contenidos de todas las índoles sobre ciberacoso, sobre adicción a internet, sobre bullying, ciberacoso, sobre acoso sexual, sobre pornografía infantil, sobre todos los comportamientos que son la sombra de internet. Pero en esto sí te quiero decir una cosa que es fundamental. A veces los adultos y a veces quienes no estamos con los niños o con los jóvenes navegando, tendemos, no todos, pero algunos, tendemos a juzgarlos rápidamente como ahí está perdiendo tiempo con los juegos, ahí está perdiendo tiempo con Facebook, ahí está perdiendo... Hay que hacerlo con cuidado. Nadie duda que como cualquier cosa, incluyendo las papas fritas, incluyendo las drogas, incluyendo cualquier cosa, puede generar adicción. Sin lugar a dudas, yo puedo estar todo el día con mi teléfono celular enloquecido y no salirme de ahí, estoy adicto. Esa es la sombra, esa es la sombra del uso de internet. Pero sabemos que están todas las luces del uso de internet. Entonces también recomiendo ser cuidadoso en revisar con mucho cuidado cuál es la actitud del joven, cuál es la actitud del niño con el uso de las TIC para que no sea el juicio automático del adulto o el juicio automático del superior o del profesor de está perdiendo el tiempo, se está volviendo un delincuente. Porque, por ejemplo, una de las cosas bonitas que vimos de los muchachos que le jalan mucho a los juegos de internet, a los juegos de software, es que esas personas, muchas de ellas, generan impresionantes capacidades de diseño web, impresionantes capacidades de diseño gráfico, de conceptualización gráfica, que la lograron gracias a estar seguramente algunas horas de su vida en los juegos. Entonces, creo que ni tanto ni tinto. Hay que hacerlo con ponderación y hay que saber que a veces el niño quiere jugar, el niño quiere estar en las redes, el niño quiere... Y para eso está precisamente el tema de control parental. Los padres y los adultos y los profesores tenemos que estar revisando qué es lo que están haciendo nuestros niños en internet. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por allá y por acá hay otra. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo soy instructor del SENA de producción de multimedia. Y justamente lo que hacemos con los muchachos es hacer que sus proyectos, los proyectos formativos que tienen ellos sean enfocados a la parte social. Y hemos estado trabajando mucho con videotutoriales, haciendo algunas animaciones para enseñarle a la gente a trabajar. Lo hemos hecho de una forma muy pequeña porque realmente solamente tenemos un grupo en ese centro, solamente tenemos un grupo de producción de multimedia, ¿cierto? Entonces, con ellos nos alcanza como para acoger los alrededores y enseñarle a la gente buenos modales, buenas maneras de trabajar y todo eso en internet. ¿Qué forma hay entonces de que podamos nosotros vincularnos con ustedes para poder como hacer un trabajo mucho mejor y tener más herramientas para eso? Tenemos dos formas y las dos es la ida y la vuelta. Tenemos que coordinarnos casi que como una obligación de entidades estatales, tenemos que coordinarnos para que esos contenidos puedan ser vistos desde Redvolución y puedan ser vistos desde el Sena. Yo no sé si ustedes en este momento los tienen subidos. Ah, no están subidos. Bueno, ok. Una de las cosas es, compartanlos con nosotros. Y desde las páginas web o desde los medios de difusión que ustedes tengan, compartan Redvolución. ¿Sí? Tenemos que trabajarlo. Mi correo electrónico para quienes quieran contactarnos es cizaza arroba mintic punto gov punto ceo. Ahí, por ejemplo, se me olvidó tu nombre, pero... John Fernando. John Fernando. John, John Fernando. Nos puedes mandar ahí la idea, recordarme que tú eres el John Fernando, quien trabaja en el Sena en Tunja. ¿Sí es en Tunja? Ah, no. Ah, ya. Quien trabaja en el Sena en Medellín. Y ahí podemos intercambiar, porque para nosotros, insisto, el sueño es empezar a recibir contenidos de los que están haciendo en las comunidades, en las demás entidades de apropiación, en las entidades que estén haciendo contenidos, de contar historias y de acercar a la gente a la tecnología. Por aquí había otra pregunta. Ah. No, C y Sasa. La primera con S y la segunda con Z. C y Sasa. Buenas tardes. Hola. La pregunta es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de Ruana para revolucionar si los ISP obstaculizan con las tarifas más altas del mundo y esto es permitido por el gobierno central? Ahí veo una cantidad de juicios, digamos, de juicios de las tarifas más altas del mundo, de nosotros somos los ciudadanos de Ruana y no sé quiénes serán los otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Hay unos de Ruana y hay otros de qué? ¿De corbata o de camiseta de…? Los pobres, los que pagamos impuestos. Yo pago impuestos. Bueno, por eso, nosotros. Ah, ya. O sea, nosotros. Ok, entonces veo una cantidad de juicios en la pregunta que precisamente los asumo, digamos, como una protesta en contra del ministerio, una protesta en contra del gobierno que me parece absolutamente legítima, en ningún momento la quiero deslegitimar. Y creo que la respuesta de qué hacer para que las tarifas sean más bajas, una de las respuestas, y ahí sí me estoy metiendo en un tema que no es mío, yo no tengo nada que ver con el tema de operación de las tarifas, no tengo nada que ver con los operadores, pero una de las maneras es volverme un usuario exigente, volverme un usuario responsable, volverme un usuario revolucionario, ir a donde las personas a contarles que existe este internet para que haya más masa crítica, para que ese grupo de usuarios se convierta en un grupo de interés y puedan exigir esa reducción en las tarifas. Yo no sabría cómo desde Redvolución en este momento influir en que las tarifas fueran más bajas y que los ciudadanos de Ruana pudieran hacer esto o lo otro. Yo lo que sí sé es que si nos centramos precisamente en invitar más gente al camino digital, en invitar más gente a que conozcan las oportunidades, muy posiblemente la bola de nieve va creciendo y esos ciudadanos y ciudadanos digitales nuevos precisamente logren influir en asuntos tan específicos como el tema de tarifas de los ISPs. Yo prefiero no pasarme el tiempo, son como las 7 y 5 minutos y les agradezco mucho por haber asistido y seguimos conversando, tienen mis datos y les agradezco mucho. Agradecemos a todos los y las asistentes al escenario de emprendimiento, damos por terminada en la jornada del día de hoy y con este cierre la última conferencia los invitamos al escenario de software que es donde se va a hacer la premiación de las personas que participaron en los concursos. Buenas noches.